Para todas las fanáticas de la diseñadora española Agatha Ruiz de la Prada, les tengo una sorpresa, estuvo aquí en la Ciudad de México, veámoslo. Para los seguidores de la extravagante diseñadora Agatha Ruiz de la Prada, les dará mucho gusto saber que visitó la Ciudad de México para presentar su nueva línea Home en colaboración con Caltex, la cual está conformada por sábanas y colchas, al igual que su fragancia Love, Diamonds, Love, con notas de aromas cálidos y frutales como limón, frambuesa y pera, y su exposición de diseños más representativos a lo largo de su carrera en el Centro Cultural de España en México. Bueno, es que estoy feliz de la cantidad de cosas que estoy haciendo en México y para mí es muy importante tener fabricantes mexicanos que están produciendo en México y eso es la mayor de las emociones. Yo creo que en el 86 ya hice mi primera colección de sábanas en España. Para mí esta colaboración con Caltex es de las más importantes de mi vida. En este momento estamos presentando dos, los dos de la derecha son una exclusiva aquí de Palacio de Hierro y estos son de Liverpool. Tienes también planeado hacer otras colecciones en el futuro también, siguiendo esta misma línea. Sí, claro, claro, yo estoy, para mí el hogar es fundamental. Tú fíjate que cuando yo empecé en Francia hace 15 años era mucho más, se vendía mucho mejor las cosas de hogar. Yo vengo de una familia de arquitectos, mi padre es arquitecto, mi abuelo arquitecto, mi bisabuelo arquitecto, todos arquitectos y entonces la casa para mí es impecable, aparte que yo soy obsesa de estar en casa. También presentó en el Centro Cultural de España y México la exposición de sus diseños más icónicos, en el que destaca un vestido con el rostro del artista, prendas de terciopelo con esferas de colores y un modelo con forma de envoltura de dulce. Algo que me gusta de Agatha es que algo que ha fusionado muy bien los colores, o sea, el rollo, los colores. Y creo que al mexicano ese tipo de color le gusta mucho, o sea, si ves el fuchsia, el azul, el naranja, el amarillo, o sea, creo que por eso funciona mucho en México. Ya lo saben, pueden adquirir sus sábanas en el Palacio de Hierro o en Liverpool. Con imágenes de Julio Cajero, informó Silvana Obregón. Ella también está presentando su exposición en el Centro Cultural de España y México y un dato muy interesante. Ella me comentó que es mucho más complicado entrar en el mundo de la moda que en el mundo del diseño en el hogar. Y esto también en partes porque hay muchas mujeres que no se atreven a poner algunas cosas y, por ejemplo, en el hogar tú puedes ser libre, puedes ser tú, si te gusta algo muy extravagante, pues no importa, lo pones en las sábanas, etc. Y en el mundo del diseño es muchísimo más complejo, parece algo que disfruta muchísimo, pero definitivamente su hilo conductual siempre va a ser la moda. Creo que todos hemos entrevistado a rato, al menos que estamos aquí, porque es una enamorada de México, viene muy seguido. México es un gran mercado para su marca, para su firma y para todo lo que está haciendo y cada vez es una gran experiencia platicar con ella. Sí, la verdad es que sí. Comenta algunos datos muy interesantes como lo que ustedes estaban viendo, que todas las familias de arquitectos, entonces la casa tenía que ser impecable y justamente parte de la inspiración y parte del trabajo viene de eso, porque toda la familia quería ver que la casa fuera impecable. Y, por ejemplo, también me comentó que ella en una ocasión diseñó unas sillas y hace muchísimo tiempo y las sillas se siguen vendiendo, digamos que no pasa de moda, eso es lo que le gustaba mucho de la parte del hogar. Sí, la verdad es que su diseño es como muy específico, sus corazones, sus estrellas son como ya icónicas y la gente les encanta. Bueno, a mí me gusta su diseño y creo que no pasa porque los colores que utiliza no pasan de moda. O sea, realmente tú los puedes utilizar en cualquier temporada, en cualquier lugar y le da como un toque especial al lugar en donde tú lo coloques. Entonces creo que es una diseñadora que va a trascender el tiempo totalmente y que sus diseños, bueno, están aquí y todo el tiempo. Y has diseñado de todo. O sea, ¿qué es lo que le falta? Sí, no, no. En alguna ocasión que yo le atravesé, le preguntaba que qué había diseñado y me decía que todo, desde los apagadores hasta lo que uno se imaginara. Tan rico. Pero le dije, bueno, ¿y qué te falta entonces? Y me decía, hacer un jardín. La segunda vez que la volví a atravesar, le dije, oye, ¿y es ese tu jardín? Y me dijo, no, todavía no encuentro el lugar donde lo voy a hacer, pero estoy empezando por el mío, que el problema que decía ella era que viajaba mucho y que no lo podía estar atendiendo, pero bueno, que ya estaba empezando por su jardín. Entonces, a ver qué tal le queda. Y rapidísimo, también esta exposición que está en el Centro Cultural de España y México es libre la entrada y vale mucho la pena porque son 33 piezas de las más representativas a lo largo de su carrera como diseñadora y hay de todo, desde casi casi la primera pieza que es un retrato de ella, chistoso, y obviamente los típicos corazones, estrellas, hay algunos que son muy extravagantes, hay un vestido de novia, entonces vale mucho la pena. ¿Todos son vestidos o hay de todo? Ah, todos son vestidos y hay opalas también. Ah, perfecto. Pues si quieren saber un poco más de esta diseñadora, vayan a su exposición. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias!